En base Hola, soy Fran Almanza De equipo Peposotín, Valle de Bolívar Y estoy preparando mi combate Para el 12 de noviembre contra Miche Espero que venga preparado Porque voy con mucha caña Estoy preparando mi combate para el 12 de noviembre Con Francisco Asprilla Y Gustavo Oliveira Mi oponente es Miche Sé que es muy duro arriba Pero voy a darlo todo para ganar este combate Gracias por ver el video Gracias por ver el video